El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial a un curso que hemos elaborado con mucho cariño y sensibilidad para todos ustedes. Es un curso que habla y que trata sobre cómo dar malas noticias, cómo enfrentar la enfermedad de un familiar, de un ser querido, cómo debemos tratar el tema, cómo debemos nosotros comportarnos como familia, como hijos, como padres, como hermanos, cómo tenemos que reaccionar ante una noticia de este tipo. Tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a celebrar las hechas importantes y felices de nuestra vida, como por ejemplo los cumpleaños, los bautizos, la primera comunión, los matrimonios, el primer novio o novia, el ir a la universidad, comprar nuestro primer carro, nuestra primera casa, pero muchas veces no tratamos un tema tan importante como es el tema de la muerte, de la muerte de un ser querido o la muerte misma nuestra. No estamos acostumbrados si lo vemos como un tema, un tema tabú, un tema de difícil manejo. Recientemente hubo una gran polémica con una paciente colombiana que había aplicado por un proceso de eutanasia, aparentemente una eutanasia asistida, que generó mucha polémica en ese país, que generó mucho debate también a nivel internacional, particularmente en Latinoamérica. Es muy importante que conversemos, que hablemos de estos temas, que hablemos de estos temas no solamente con los grandes de la familia, sino también con los hijos, con los niños pequeños, porque la muerte es un fenómeno natural, la muerte es un proceso por el que tenemos que pasar todos, más tarde o más temprano. Este curso va dirigido para dar recomendaciones de cómo abordar este tema, cómo podemos tratar este tema. No es un curso de tanatología, ni es un curso de psicología, es un curso que va dirigido precisamente para las familias, para sus cuidadores principales y hasta para los mismos pacientes, para que puedan entender el fenómeno de la muerte como un fenómeno natural, que podamos hablar de manera tranquila y con mucha paz, con mucho respeto y con mucho cariño para todos los seres queridos que vamos a perder. Es algo muy importante que, por favor, aprendamos, seamos sensibles, seamos solidarios. Los invito para este curso que comienza en el mes de noviembre. La información sobre el proceso de matrícula va a estar disponible en este video para que la puedan ver, puedan matricularse. Los espero a todos con muchísimo cariño, con muchísima ilusión de poder compartir con ustedes estos consejos, estas sugerencias de cómo poder afrontar un tema tan complejo, pero que es tan natural. Insisto, esto no es un curso de psicología, no es un curso de tanatología, pero es un curso que nos va a ayudar a prepararnos y a sobrellevar mejor la muerte de un ser amado, la muerte de un padre, la muerte de una madre y de un hijo. Los espero a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!